Hola, soy Padre Marcos, misionero del Verbo Divino y trabajo en Colombia. Quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre el Evangelio de hoy, tomado del Evangelio según San Juan, del capítulo 6, de 22 a 29. ¿Qué tenemos en este Evangelio de hoy? Estamos con Jesús y con una muchedumbre. La muchedumbre, mucha gente que acaba de recibir el pan y los pescados para saciarse. Jesús acaba de hacer un milagro multiplicando el pan y los peces. La gente desea de estar con Jesús. Eso nace en su corazón. La gente recibió el pan y después está con este deseo de escucharlo. A ver qué nos dice. ¿Dónde está este Maestro? Resulta que Jesús desaparece. Y la gente, en esta desesperación, busca a Él. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está este Maestro, Mesías? Y finalmente, la gente encuentra a Jesús en Cafarnaúm, en la otra orilla. Sorprendido, Maestro, Jesús, ¿cuándo has llegado aquí? Y la respuesta de Jesús sorprende. Pienso que a todos nosotros. Jesús dice, o más bien reclama a la gente. Me buscan porque no vieron los signos, sino se saciaron con el pan. Entre tanta gente, había muchos. Y Jesús lo sabía que querían más pan. Tenían un interés detrás de este deseo de ver a Jesús. Porque con Él se sienten bien. Porque Jesús los sacia. Les da lo que necesitan. Y había supuestamente muy pocos. Quienes vieron con ojos los signos. Es decir, Jesús hace milagro. No solamente para saciar nuestra vida en la tierra. Sino que Jesús, por medio de este milagro, quiere preparar los corazones de la gente para el milagro mayor. Cambiando, transformando el pan en la santa Eucaristía. Y si Jesús hace milagros en tu vida, quiere decir que no solamente para satisfacerte, o a todos nosotros, o a la familia, mucha gente. Sino, Jesús quiere llevarte a la mesa del pan de la santa Eucaristía. Porque Él se preocupa por tu salvación. Este es el mensaje de hoy. Busquemos a Jesús en los sacramentos, en su santa palabra. Viendo y observando los signos que Jesús realiza en nuestra vida por medio de los milagros. Amén. Muchas gracias. Gracias.